La búsqueda de visión es el camino que nos lleva al centro del corazón y nos recuerda todo lo que amamos, todo lo que queremos, nos recuerda todo lo que somos. Nos permite la posibilidad de ver desde lo alto de una montaña y poder tener una perspectiva distinta en compañía de toda la hermosura de nuestra naturaleza y poder mirar desde ese punto donde la belleza que existe en nuestra montaña, ese punto donde toda esa belleza se despierta y mira la belleza que se enciende todos los días. Nos devuelve ese centro que buscamos para que nuestros pensamientos, sentimientos, nuestras reacciones tengan un camino, tengan un cauce y que ese camino hable de nuestra sangre, hable de libertad, hable de paz, de una relación con amor entre nosotros y para nosotros, los hijos de esta madre tierra. La búsqueda de visión es el camino que busca la paz de nuestro corazón para parar con la guerra en nuestro interior y así poder ser conscientes del otro, del diferente, conscientes de que toda la vida en este planeta comparte la misma agua, el mismo aire, la misma tierra y es hijo del mismo fuego, que toda la vida en este planeta sabrá. La búsqueda de visión es el espacio donde nuestra familia se junta, el sitio donde nuestro corazón se abre, es el centro donde nuestro abuelo fuego vive. Es la montaña que nos permite vivir con conciencia la relación con nuestra propia naturaleza. Es la posibilidad de caminar con un propósito para poder entender el propósito de una familia y también para poder apoyar el propósito de una comunidad. Es el camino que hemos heredado, que nos devuelve y nos reencuentra con nuestra propia familia, con nuestros antepasados, con todo eso que es lo que más amamos en esta vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!